Radio Misión Latina 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 el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Yo quisiera hacer una oración, una pequeña oración, para usted que me escucha, que Dios bendiga a tu familia. Y gloria al Señor para hablar esta palabra, Padre, en el nombre de Jesucristo. Hoy, esta preciosa tarde, te doy gracias por permitirme en este momento, Señor. Unge mi corazón, Señor, con todo mi corazón te lo pido. Bendigas a las personas que nos oyen o nos miran en algún lugar del mundo. Señor, bendice sus corazones y cualquier necesidad que estén pasando. Señor, sea suplida su necesidad en el nombre de Jesucristo. Señor, que tu palabra hable a sus vidas. Úsame como un canal de bendición, como instrumento en tus manos. Gracias, Cristo. Unge mi corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. Estimado amigo y amiga, una vez más, agradezco a Dios estar aquí. Y quiero compartir esta palabra. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Estamos aquí para dar testimonio de lo que el alto Dios ha hecho con nosotros. Para mí, vuelvo a repetir, no tengo palabras. ¿Cómo agradecerle a Dios? ¿Cómo pagarle a Dios su gratitud y su misericordia? Hay gratitud en mi corazón, desde luego, en mi alma. Porque no tengo cómo pagarle. Doy testimonio de que Dios es real y que Él cambia. Que Él llama, gloria del Señor. Le agradezco al Señor su misericordia. Porque Él me llamó con un llamamiento santo, no mereciendo nada. Ciertamente, Él dio su vida misma por nosotros. Siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Y hoy, en el caso especial, le da testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Vuelvo a reiterar, no mereciendo su favor. Él es un Dios bueno y grande. Muy bueno es el Señor Jesucristo. Que a pesar de no merecer su gracia, la vida, la salud, el poder del Señor respirar, vivir, caminar, oír y muchas cosas más. Él extiende su diestra, extiende su mano de poder. Y doy testimonio de que Dios es grande. Que es omnipotente y omnisciente y omnipresente. Está en todas partes. Tiene todo el poder y todo lo conoce. Él diseñó esta tarde para que un servidor estuviera aquí en esta radio para compartir un poco de lo mucho que Dios nos ha dado. Quiero darle muchas gracias al Señor. Y yo sé que allá donde usted se encuentra, amigo, amiga, persona que me escuche, ya sea niño, o un adolescente, un jovencito, o un señor adulto, o un anciano. A ti, madre, que me estás escuchando en algún lugar también, que quizás tengas un hijo que piensas que Dios no tiene remedio, que la ciencia lo ha desahuciado, o que la sociedad lo reprueba. Yo vengo a darte testimonio, soy el hijo mayor de una familia de 13. Soy el primogénito de una familia. Donde empieza una historia muy, muy triste porque no tuvimos padre. Nuestro padre nos abandonó, no éramos niños. Y fue muy difícil. Y hoy doy testimonio de lo que Dios puede hacer en un corazón. Quizás uno cuando es niño anhela, o no es quizás el que muchas veces anhele la caricia de un padre amoroso de alguien que nos amara, pero no fue posible. Pero Dios es tan grande y tan bueno que, ante todo Dios, estoy seguro que Él fue el que nos protegió de peligros, de epidemias, de enfermedades. Donde morían algunos niños de enfermedad, por epidemias que azotaban en la región donde nosotros nacimos. Y el Señor nos concedió vivir, sobrevivir. Vinieron carestías de hambre, vinieron muchas cosas. Se practicaba en mi cultura la brujería, la chicería, los pleitos, los asesinatos, el adulterio, la fornicación. Muchas cosas. Fue algo que marcó nuestra vida. Vivir en una familia disfuncional no es fácil. Pero agradezco al Señor Jesucristo que entre todas las cosas que nos sucedieron, el Señor aparece para ayudarnos, para bendecirnos. Y hoy vengo a dar testimonio de ese Cristo de poder que puede transformar una vida. Yo sé que el sufrimiento nos va a traer, por el Señor, también reflexión. Sí, me encontré muchos años amargado, lleno de odio y de rencor. Y en ocasiones reclamándole a Dios cuando no conociera a un adolescente. Retando a Dios, diciéndole, ¿dónde estás? Ver a mis hermanos sufrir dolor, ausencia de un padre. Tener algún padrastro después de que nuestro padre se fue fue algo muy tremendo. Pero es verdad, en el caminar tuve que trabajar duro. No fui mucho a la escuela, pero tuve que trabajar para mis hermanos más pequeños. Sufrir maltrato, los golpes, que la gente dijera, no tiene papá. No ir a la escuela, en parte porque no teníamos acta de nacimiento. No teníamos, ¿verdad? Este, pues, cómo identificaron nuestro nombre. Tuve que registrar en mis hermanos menores. Y en el trayecto de la adolescencia, no falta quien te invite un trago de licor, de cerveza, probarla, marihuana. Aquí en México es un lugar donde se da esa planta superfaciente. Y uno empieza a querer mitigar su dolor, a querer olvidarse de lo que sufre. Pero lamentablemente está en un abismo y se mete a otro peor que el que en el cual vivía. Y voy a omitir algunas cosas porque quizás no alcanzaría el tiempo. Y en otra ocasión puedo dar lo demás, testimonio. Pero yo quiero testificarte ahora que, entre todo eso, yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros, Señor? Pero, pero en aquel tiempo no lo entendía. Pero hoy entiendo que Dios tenía un propósito para nosotros. Somos hechos a su imagen y semejanza y Dios, Dios no deja que usted y yo muramos antes de que se cumpla el propósito con el cual nos llamó. Por eso dice su palabra, que demos testimonio y doy testimonio de lo que Cristo hizo en mi vida. Durante todo ese trayecto de niñez, adolescencia, la juventud, crecí resentido, amargado. Mi trayectoria, gloria al Señor, es muy tremenda. Revolución de drogas pasó, ¿verdad? Que me enviaron a un orfanato, a un lugar donde, para los niños huérfanos o solos. Y me escapé de ese lugar. Y mi escape más cercano fue, ahí había un circo, un circo, el circo Atay de Hermanos. Aquí en México, un circo español, radicado en México. Y por eso, y mucho tiempo estuve allí, unos años. Y después seguí, camino, bajé del circo. Y fueron días, fueron años difíciles. Siempre he sido un niño, un niño de niño, de joven, empezaron a trabajar. Sí, eso, yo tuve que trabajar muy niño para poder sostener a mi familia, mis hermanos, mis hermanas. Pero, lamentablemente me había metido en un abismo muy profundo, que era el pecado, la maldad. En esa prisión, ¿verdad? Y quiero decirte que no sabía cómo salir. Pero, gracias al Señor, viajé de donde yo soy originario, son aproximadamente tres días de camino. Este, y ahí nos quedamos, algunos jóvenes, también que éramos iguales, la misma conducta. Y ahí Dios, Dios tocó mi corazón. Alguien me habló, por un año, un joven me empezó a hablar de Jesucristo. Que había un Dios que me amaba, que se llamaba Jesucristo, que ha dado la vida por mí. Yo en esos atos ya no creía en Dios, yo no, ya no, no, me estaba decepcionado de Dios. Pero, verdad, no fue luego, fue un proceso. Compré un libro como este, porque me lo regalaban y por mi orgullo no quise recibirlo. Y lo compré porque me empezó a dar curiosidad por conocer las escrituras. Y al pasar los días, empecé a leer la escritura y a darme cuenta cómo estaba mi vida, cómo me encontraba, en qué situación, en qué circunstancias me encontraba. En el pozo tan profundo donde me encontraba, en la desesperación, en la rabia, si podemos decir así. Y después me invitó a la iglesia, nunca, no la hechacé, pero no la hechacé, pero no la hechacé, no la hechacé, no la hechacé, no la hechacé, no la hechacé. Yo leía la Biblia, donde se adoraba a Dios con alabanza, con cánticos. Cabrera, su segundo pedido. Hicimos una apuesta que él iba donde yo iba. Y bueno, le tuve que pagar la apuesta. Y llegando a ese lugar, a ese santo, o a esa casa, nunca había llorado. Era muy duro, porque me había golpeado la vida, me había hecho muy duro, muy difícil para llorar. O se me enseñó desde niño mi cultura veracruzana, me dijeron que los hombres no lloraban. Y por eso, pues, para mí llorar era debilidad. Muestra de ser débil. Pero cuando llegué a ese lugar, y empecé a escuchar los cánticos, las alabanzas. Y empezaron a orar, y la gente me dijo, bienvenido, muchachos, Dios te bendiga. Qué bueno que viniste. Gracias a Dios que estás aquí. Esta es tu casa. Queremos ser tu familia. A mí nadie me había dicho que alguien me amaba. A mí nadie me había dado un abrazo. O me había dicho que yo pertenecía a una familia. Fue algo muy, 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 muy impactante. Impactó mi corazón. Y estando allí, escuchando la palabra de Dios, todavía recuerdo el texto bíblico, que el predicador, el pastor en ese momento, en turno, predicaba. Porque la paga del pecado es la muerte. Leyó ese texto. Más la dádiva, más el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más 23. Cuando leyó esa escritura y empezó a predicar, yo sentí unas profundas ganas de llorar. No había sentido esa alegría, esa fortaleza. Nunca yo era ni drogado, lloraba. Ni borracho tampoco. Cuando estaba alcoholizado, cuando estaba ebrio, no lloraba. Le pegaba a la gente que estaba al lado de mí. O sea, me transformaba en alguien bélico. Si de por sí era bélico, era pleitista. Cuando estaba en juicio, en cinco sentidos supuestamente, pues ebrio o drogado era alguien terrible. Muchacho muy mal, su conducta. Pero estando en el templo, estando oyendo la palabra de Dios, me hacía el duro, no quería llorar. Me agarré de la banca y el que me invitó me observaba y decía, aquí está el amor de Cristo. Es por lo que yo oraba por ti, mi familia. Porque la gente me conocía. Ellos sabían que yo era el vendedor de droga de esa colonia, de ese barrio. Yo corría a un barrio ahí. Tú eres el Señor. Hace cosas indebidas. Pero estando allí, cuando ya me invitaron a pasar, para que pasáramos al altar, que se le llama, ¿verdad? O enfrente, para orar por uno en especial. Cuando me inquieta, ella no me podía levantar. Era un llanto muy hermoso. Lo siento ahora. Hoy sé que es el gozo del Señor. El gozo de la salvación. Lloro, lloro de tristeza. Lloro de agradecimiento, de gratitud a Dios. Por lo mucho que Él nos ha dado. Es por eso que hoy vengo a darte testimonio que sí se puede cambiar. Estés donde estés, Dios conoce tu nombre. Dios sabe lo que has pasado. Dios sabe que te encuentras en oprobio, en amargura, en tristeza. Pero Dios, dice su palabra, Él va a convertir tu tristeza en alegría. Tu luto, tu tristeza en baile. Porque el gozo del Señor Jesucristo es nuestra fortaleza. Y hoy testifico lugar, esta radio, que el amor de Cristo es real. Yo sé que Dios tiene un propósito para tu vida. Y hoy esta preciosa tarde. Puedes entender que Cristo nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, porque eso no es por obras, para que nadie se gloríe de eso. sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios es tan... que te ha dado a ti, amigo, desde el nombre de tu madre. Desde el nombre de tu madre, dice David, en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas sin faltar una de ellas. Dios te conoce desde que tú eras un embrión y yo era un embrión. Por cierto, te doy testimonio que mi madre se embarazó muy joven. Como éramos de una zona rural, pues fue una madre soltera en la casa que salió embarazada. Así que yo nací antes de tiempo, nací a los siete meses. No un niño normal de nueve meses, enfermizo. Medió poliomelitis, no podía caminar. Y mi madre, lo aprovechó como testimonio en su ignorancia, pues empezaban ni más hermanos, pero yo no caminaba. Pero a los cinco años ella se cansó porque nosotros hay mucha brujería. Hay una convención de hechiceros en ese lugar, Catemaco, Veracruz. Mi mamá asistía, mi abuela también. Tenemos una ascendencia de hechiceros, de brujos. Pero déjame decirte algo. Mi abuela y mi madre y mis parientes usaron todos los medios. Primero, porque no querían que naciera. A mamá le dieron un remedio para que me abortara. Pero Dios no permitió. Él tenía un plan para mí. Él tenía un plan para mí, como lo tiene también para ti. No es suerte, no, no, no. No es casualidad, porque para Dios no existen las casualidades ni la suerte. Dios es un Dios de oportunidades y es un Dios de segundas también oportunidades, por eso no sabías. y como ya me han buscado ellos a todos, ¿verdad? Señor, con todo respeto a todos los ídolos o estatuas que se adoraban allí. Mamá, en su desesperación, verme sufrir, llorar, porque mis pies no estaban bien, mis manos, pues no podía caminar. como los niños que empiezan a caminar al año y medio, nueve meses. Bueno, ella le pidió a Dios, abajo de un árbol de mango, nosotros vivimos hay frutas, hay frutas, sona tropical. Le pidió a Dios, le dijo a ti, que no te conozco, que eres un Dios grande, pero no sé dónde estás. Ya le pedí a todos los santos y no me hace ningún milagro. A ti, Señor, que estás en el cielo y en todo lugar, te encomiendo a mi hijo, José Luis, sana, lo es. Y, verdad, por la obra de milagro del Señor, casi para cumplir los seis años, Dios me concedió caminar, me sanó, de la noche a la mañana, amanecí con las ganas de correr y de ahí a la fecha, pues gracias a Dios, puedo caminar. Nunca más tuve ningún problema con la poliomita gracias al Señor. todo eso, fui sano gracias al Señor y después, verdad, la familia no me aceptaba porque no me parecía a ellos, etcétera. Muchas cosas, pero lo que sí te puedo decir es que Dios tiene un propósito porque Él nos llamó desde bien de nuestra madre y podemos ir más allá. dice que Él nos llamó, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, que Dios te eligió a ti y a mí y a todo el ser que ha creado lo eligió con un llamamiento especial. Dios es un Dios de propósitos. Antes de que fundase el mundo nuestro Señor Jesucristo te había escogido a ti para salvarte, para bendecirte. si supieras cuánta gente decía que no iba a salir para nada, que no podía poder ir a la escuela, que no iba a poder caminar, hablar. Mucha gente me maldijo en mi niñez, aún mis familiares, pero Dios tenía un propósito para mí y entre todas las cosas me hizo resurgir del fondo de la desesperación de la crisis, de la miseria, del pecado, de la maldad. Cristo vino a mi vida y hoy quiero decirte que Él es un Dios de propósitos. Hoy soy un predicador de su evangelio, hoy me gusta ir a predicar, le enseñar la palabra, llevar la palabra a una cárcel, le enseñar a un hospital, a un orfanatón, a un asilo anciano, donde Dios me lleve porque quiero dar de gracia lo que gracias es recibir. Dice el apóstol Pablo a Timoteo pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. el Señor vino a darte vida por cuando estaban los muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo Jesús nuestro Señor se entregó por amor a nosotros aún sabiendo que el ser humano no tiene mucha gratitud el Señor se animó a pagar el precio que usted y yo teníamos que pagar. No teníamos derecho a la salvación pero Cristo Jesús de Nazaret se entregó con todo su amor con toda su alma todo su corazón sufrió lo propio fue juzgado injustamente fue azotado injustamente fue llevado al madero de la cruz injustamente porque él no era un delito no era un delincuente no era un hombre no era maldito pero él llevó la maldición por nosotros porque donde lo llevaron en el monte de la calavera y ahí murieron los criminales aún fue ante Pilato y Pilato le pudo soltarte pero Cristo no permitió porque él vino a cumplir un propósito para salvarte a ti y a mí así quiero decirte estimado amigo amiga que me oyes tu caso no está perdido Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores dice el apóstol Pablo de los cuales yo soy el primero no tengo palabras vuelvo a reiterar como agradecerle a Dios hoy agradezco al Señor oí el evangelio en el año 1991 y el año 92 para ser exacto el 19 de septiembre me bauticé en el nombre de Jesucristo ingresé al camino del Señor Jesucristo transformado en el Espíritu Santo me quitó toda mi mala manera de vivir porque era un hombre un joven totalmente destruido Cristo me reconstruyó otra vez nací de nuevo me hizo de nuevo tardé años sin cuando me vine para el norte de la república sin saber de mi familia ellos pensaban me habían matado no sé yo me vine al yacio después los dejé y me vine cuando Cristo ganó mi vida fue el primero que hice fui a buscar a mi madre mis hermanos para que oyeran el evangelio y pedirles perdón si algo no había hecho bien mi abuela con la cual también me crié muchos años de niño algunos años fue algo es algo maravilloso Jesucristo enseñó su amor el amor de Cristo es algo maravilloso no lo puedo describir en el 92 ingresé al camino del Señor y para el año 95 tres años después Dios me dio una bella mujer que es mi esposa Raquel Abdalí Cajeme Avilés y de ese hermoso matrimonio Dios nos dio tres hijos mi hija primogénita Merab Abdalí Hernández Cajeme Abisac Ainoam y Eliel Abisay mi hijo el varón el último tengo dos hijas y un hijo Dios me consiguió hacer un matrimonio nunca soñé que eso iba a pasar porque me encontré muchas veces al borde de la muerte y algunas veces intenté quitarme la vida la verdad me ganaba la cobardía cuando me drogaba empezaba a matarme para qué vivir me sentía tan vacío tan solo y hoy le doy gracias a Dios una vez más no me canse de las gracias al Señor no como pagarle con qué le pago a Dios lo que Él ha hecho por mí y por toda la humanidad estimado amigo que me oyes amiga Cristo Cristo tiene un plan para tu vida estoy seguro yo estoy seguro que Dios está tocando tu vida tu corazón en estos momentos el Espíritu Santo tiene poder para transformar para cambiar las vidas y dice el Señor en su palabra dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos hoy vengo a testificar del poder de Dios vengo a testificar de su grandeza de su misericordia de su amor Dios es real aquí estoy dando testimonio estoy con una convicción maravillosa de que el amor de Cristo es real es tangible se puede tocar se puede disfrutar cuando vino el Evangelio a mi vida me quitó un peso de encima que me asediaba para ese entonces tenía 20 años cuando llegué al camino del Señor hoy hoy tengo 49 años gracias a Dios nací el 5 de mayo de 1970 pero cuando yo llegué al camino de Dios me sentía envejecido cansado agobiado no dormía la noche tenía miedo dormí con las luces apagadas estaba completamente mal en toda mi familia en toda mi descendencia hubo suicidios hubo incestos cuantas cosas más pero Cristo me sacó de ahí Él me sacó de mi tierra de mi parentela y me trajo a Baja California para transformarme para cambiarme hoy doy testimonio algunas veces caía en la cárcel y la cárcel donde me llamaban preso por delitos por desobediencias hoy regreso a predicar a esa cárcel hoy verdad hace algunos años dos años atrás estaba el presidente municipal era hijo de un presidente que que a mí me puso preso algunos tiempos y ahora estaba ya en la oficina del municipio donde estaba el presidente municipal pero ya no estaba preso con unas esposas en las manos ni golpeado hoy estaba dando testimonio a las personas en la oficina que Cristo cambia las vidas mis amigos o los convenios de la escuela la primaria no llega a ir y del barrio de ahí de nuestro pueblo ellos pensaban que me había muerto cuando regresé ellos no me conocían porque ya no era ese joven delgadito que casi me daba trozando por las drogas ya no se ya completamente delgado no decirlo muy mal regresé ya más llenito salud bien vestido y calzado bien peinado también porque hasta se aprende no peinarse y yo le hablaba a los amigos las personas a los papás porque algunos de mis compañeros de mi niñez muchos murieron de epidemias por la enfermedad otros crecieron y fueron asaltantes pues no había no fueron tampoco a la escuela no aprovecharon papá y mamá algunos pero no estaban presos etc y yo lloraba de agradecimiento señor gracias porque me salvaste me llevaste de aquí y hoy me regreso a ver mi familia a ver las personas los ciudadanos de esa comarca el pueblo donde nosotros nos criamos es el municipio de Tazano de Veracruz Córdoba es el distrito de Tazano de Veracruz es el nuestro pueblo natal un lugar muy fértil donde se siembra el café siembra muchos frutales caña de azúcar cuando regresé la gente no me creía yo me preguntaba ¿quién eres? soy José Luis porque tenía un sobrenombre allí en el pueblo me decían El Piolín El Canario tenía varios varios apodos hoy me río porque antes me daba vergüenza me decían el riñón porque todo lo que encontraba lo limpiaba robaba hacer muchas cosas indebidas pero gracias al Señor Jesucristo que Él cambió mi vida y cuando regresé mi abuela le decía no eres tú como no soy yo la voz se parece a mi hijo porque ella me dijo para allá un hijo pero decía ellos pues ya la figura no pues ya estaba yo gracias al Señor regresé cuando yo estaba casado gracias a Dios y a mi esposa la investigaron ellos dijeron estás viendo la cabeza pues debe de estar loca porque se te encuentre un muchacho y mi esposa ya me conoció cuando yo era un predicador conocimos cuando yo predicaba era un evangelista él le da testimonio yo no lo conocía pero tres años después que yo me entregue a Cristo la conocí y nos conocimos nos enamoramos y nos casamos pero ya hubo un hijo enamorado gracias a Dios de ella ya hemos cumplido yo me diante 25 años de casados y doy testimonio de ese Cristo que cambia que transforma de ese Cristo que tiene poder para romper cadenas para darte una vida abundante de bendición próspera el Señor nos ha concedido muchas bendiciones después de venir del fondo de mi familia de miseria pobreza por causa de la idolatría por causa del adulterio la hechicería porque se ejercen en nuestro pueblo la mayordomía todas esas cosas que nos obligaban a cooperar hacer cosas que no eran correctas delante de Dios y hoy Dios me ha prosperado me ha dado un empleo gracias al Señor ya trabajo muy cuenta gracias al Señor tengo un camión para trabajar le doy el Señor carrega materiales le doy el Señor productos petrios y tengo una hermosa familia pastoreo una hermosa iglesia en Camalúa en un valle muy bendecido muy próspero es una bendición no puedo enumerar cuántas cosas Dios me ha dado y he visto gente donde he ido predicando que se convierte al evangelio gente que era peor que un servidor me ha ido por un hombre que fui al hospital y era un ser casi muerto que olía mal tenía sida y ya estaba desagreciado y oramos por él y Cristo lo sanó hoy es un predicador del evangelio casos como esos que oran por enfermos por matrimonios quebrados matrimonios al borde del divorcio por hombres en el alcohol las drogas a un gente gloria al señor intelectual que el enemigo el diablo dice la Biblia que ha venido para robar para matar y destruir pero Cristo dice su palabra que él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en la abundancia no te gustaría venir a Cristo amigo amiga voy a hacer voy a orar voy a hacer una oración muy especial con todo mi corazón voy a darte de gracia lo que de gracia recibí déjame decirte algo que yo siento hoy en mi corazón el poder de Dios va a entrar a tu vida porque Dios es real y va a transformar tu corazón va a quitar tu odio va a drenar como una herida que tiene pus sacarle todo ese odio rencor quiero que entiendas que si te han hecho daño perdona perdona y vas a descansar porque Cristo nos perdonó doy testimonio no sé si has escuchado que alguien y lo odio como odio jarocho la gente hay gente que no perdona ni aún en el hecho de muerte y sabes eso eso es eso es en contra de la palabra de Dios Cristo nos perdonó sino tu merecer dice su palabra que es el Padre nuestro si tu no perdonas yo tampoco te voy a perdonar a ti entonces perdona nuestras ofensas como tenemos que nos deben hoy doy testimonio que yo tenía mucho odio y rencor y pedí perdón a Dios y yo descansé cuando me traía a Cristo yo me sentí joven otra vez fuerte feliz como nunca siento que apenas han pasado 25 25 27 años en el que este camino y te quiero decir que siento como que apenas ayer comencé el camino de Dios es verdad hoy quiero decirte si tienes un problema alguna enfermedad alguna cosa que está haciendo daño a tu vida a tu familia a tus hijos a tus nietos Cristo tiene un propósito para ti hoy recuerdo cuando caminaba por las calles con un costal en la mano sacando así como me oyes literalmente basura de los tanques para comer para sobrevivir yo hoy te puedo decir que Dios es real que Él cambia llegué a estar hinchado de mis pies de mi cuerpo mochirrosa simpática fue algo muy tremendo no alcanzo hoy de verdad no alcanzaría hoy porque se va a llevar un buen tiempo pero quiero decirte hoy el poder de Dios va a empezar a hacer cambios en tu vida créelo porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se sabe estás seguro que la bendición llega te falta empleo te falta salud quieres recuperar tu familia quieres ser diferente quieres perdonar el milagro que tú necesites Cristo dijo pedir dice Mateo 7 7 y se os dará buscar y hallaréis y tocar y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe el que busca haya y el que toca se le abre te doy testimonio porque he vivido esa experiencia y no no dudo de que Dios sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y de todos los siglos vamos a orar a Dios y te invito para que ores conmigo que cerrar tus ojos o como tú gustes repite conmigo lo que te voy a decir a continuación dile Señor Jesucristo en esta tarde no sé dónde estés si es noche donde estés dónde te encuentres dile Señor Jesucristo gracias por pagar por mis pecados gracias Señor por dar tu sangre preciosa pagaste una cuenta que yo debía sin yo merecerlo pero hoy dile esta tarde te entrego mi vida y mi corazón cámbiame Señor dile yo me despojo yo me desprendo me estirpo de todo pecado de toda maldad resentimiento de todo odio o rencor en el nombre de Jesucristo si te encuentras enfermo que ese espíritu de enfermedad llámese epilepsia diabetes del Señor invidencia o tienes problemas con el sistema auditivo o cardiovascular cualquier problema de enfermedad en el nombre de Jesucristo en este momento opera Señor Jesucristo un milagro en esa mujer que se encuentra desesperada que no encuentra la salida que ya ha ido a la astrología a la ciencia médica que ha buscado recursos y no los ha hallado hallados y no ha hallado la solución Cristo Jesús en tu amor en tu misericordia hace el milagro de esa mujer que me escuche en ese hombre ese joven en ese niño que sobre la ausencia de un padre en esa esposa desesperada porque el esposo la ha abandonado o la golpea o a sus hijos que son golpeados por el pecado por el alcoholismo de un padre por la irresponsabilidad de un padre o de una madre aquel joven o aquella persona que la han abusado físicamente sexualmente Señor Jesucristo te ruego misericordia ruego Señor que bendigas la vida de ellos y de ellas donde quiera que se encuentren ya sea al norte al sur al este o al oeste Señor en cualquier parte de nuestra república mexicana o en cualquier Señor parte del continente de los continentes de este planeta donde se encuentre Señor te pido misericordia te ruego Padre que cambies la vida de aquel hombre adicto Señor a la droga a la pornografía a la maldad de aquella mujer que no sabe qué hacer que ha intentado suicidarse todo espíritu de suicidio todo espíritu inmundo te reprendo en el nombre de Jesucristo deja libre a esa mujer o a ese hombre o a ese joven o a ese niño no tienes parte ni suerte yo te reprendo en el nombre de Jesucristo la sangre de Cristo tiene poder Señor todo espíritu inmundo Señor aleluya de demencia todo espíritu inmundo Señor de esquizofrenia de locura lo mando fuera en el nombre de Jesucristo le ordeno a ese espíritu inmundo salga de esa mujer de ese hombre o de ese joven ahora mismo en el nombre de Jesucristo Señor creo en el poder de tu palabra en el poder de tu espíritu santo ven y llena ese corazón de gozo alguien está pasando por un momento de depresión esa mujer que nada ni las pastillas no puede dormir Señor ni las píldoras que le dan el diezapán el valio el ergotril todo eso que dan los médicos para dormir o para bajarlo o subirlo lo han solucionado Padre en el nombre de Jesucristo te pido que operes ese milagro en esa mujer en ese hombre en ese joven que está pasando ese problema de depresión alguna decepción amorosa yo no sé Señor que está pasando allí lo que sí sé es que tienes poder para sanar para liberar en el nombre de Jesucristo convierte su tristeza en alegría Señor Padre que tu evangelio tu palabra corte todas esas maldiciones Señor que renuncien a todo eso que son malos y empiecen a buscarte doy testimonio de que eres real Señor si cambiaste mi vida y la de miles y miles en el mundo que no cambies a ellos que están escuchando Padre en este momento en el nombre de Jesucristo te doy gracias yo bendigo tu nombre Señor amigo es un placer para mí compartir la palabra de Dios quiero decirte que voy a cantar una una alabanza o dos y porque eso refleja el Señor lo que era mi vida hay un himno un canto que lleva por título la sábana negra así era mi vida como una sábana como un lienzo sucio negro totalmente pecaminoso y Cristo lo transformó en algo transparente en algo diferente Él dice en su palabra si tus pecados fueron rojos como la gran venían a ser blancos como la blanca lana fueron rojos como el carmesí serán blancos como la nieve así que para Dios nada es imposible para alguien te digo que ya te desahuces no te preocupes déjale a Cristo que haga las cosas Él tiene poder para por eso hoy esta tarde quiero cantar esta alabanza en el nombre en el nombre de Jesucristo un día con la vida no quería seguir de mis caminos llenos de pecado quería salir de esas oscuras tinieblas donde me metí la vida no es como yo creía nunca supe vivirla siempre me equivoqué qué triste fue vivir esa vida arrastré a mi familia hasta más no poder pero un día vino Cristo a mi vida y una sábana negra arrancó de mi ser pero un día vino Cristo a mi vida y una sábana negra arrancó de mi ser y una sábana negra arrancó de mi ser eso era mi vida una sábana negra algo que me engordó el Señor me agobiaba me asediado y todo eso todo ese cochambre toda esa podedumbre y Él dice en su palabra tus pecados los voy a mandar al fondo del mar donde nunca más me acordé de ellos algo maravilloso quizás la gente no te perdone las personas quizás guardan posiblemente porque me pasó pero Dios ya me perdonó yo soy feliz y trato cada día de ser mejor para Dios bendecir a mi prójimo su mandamiento amarás a tu prójimo cuando a ti mismo se dio testimonio de que Dios es grande un Dios de amor de misericordia Dios te bendiga poderosamente Dios te guarde y gracias por tu atención Dios te bendiga Dios te bendiga y gracias Gracias. 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 Gracias.